hola compis como siempre la receta completa en nuestro canal de youtube con sus ingredientes antes de que se descongele el bacalao vamos a cortar unas lonchas finas con un cuchillo jamonero las disponemos en un plato y hacemos una roseta con salmorejo seguidamente añadimos un caviar de tomate y unos puntos de tabasco de jalapeño verde añadimos otros puntos de tabasco de chipol león mao y unas alcaparras distribuidas hojas de lechuga variada añadimos un chorro de aceite y pimienta por encima un poquito ralladura limón y tenemos un plato extraordinario que disfrutéis de la receta hasta el próximo vídeo compis y